bueno amigos buenas tardes nuevamente con un agrado estar brindándole a ustedes estos otros videos ahora vamos a realizar un escritorio plegable en las partes donde no hay mucho espacio entonces necesitamos extender nuestra mesa para trabajar recogerla y que igual que nos quede elegante que no vaya a quedar pues nada aquí tenemos un pedazo de aglomerado ya que esto me sobraron de un testigo de una cama que vamos a utilizarlos vamos a sacar dos pedazos de 90 por 11 90 por 11 90 por 11 y dos de 57 y medio por 11 para empezar vamos a hacerla no entonces tenemos la lámina ya para cortar dos de 57.5 por 11 y dos de 90 90 por 11 así que luego se va a hacer el conocido donde se va a guardar la mesa listo entonces vamos a volver a la sierra vamos a volver a la sierra y las cortamos y entonces ya volvemos otra vez a enfocarnos acá bueno amigo entonces una vez una vez cortados con los dos los que vamos a necesitar lo que vamos a necesitar entonces nada guardamos la sierra va a poder trabajar voy a trabajar aquí una vez cortados los dos una parte no porque pues nos falta todavía cortar otros pedazos y no que tengo que ir cortando de los retales que van sobrando para para ir la para ir armando el escritorio listo minutos la gente vamos a hacer el primer el primer cajón bueno amiguita entonces una vez una vez armada la primera estructura que dijimos que necesitábamos 2d por 90 los de 11 por 90 porque el interior de 90 los de 11 por 90 y 2d 57 3.6 53.6 nos va a quedar interno cierto y por dentro de los 90 que hayamos hablado listo ya tenemos la primera parte que es esta ya tenemos la primera parte que también cortamos las cuatro que les dije estas cuatro de 53.6 porque esas van a ser como decir que entrepanos si vamos a decir algo lo que vamos a colocar a eso cierto pero porque de 6 y ésta tiene 11 lo que pasa es que cuando nosotros vamos a colocarla el escritorio plegable por poder que quede guardado tenemos que hacer que el de entre aquí en esta parte entonces aquí ya tenemos cortadita la de 89.5 que ésta tiene 90 entonces quiero dejarle un medio para que para que pueda entrar fácil y de 53.5 igual para que entre fácil aquí le meto un poquitico cierto entonces ya entraría bueno entonces claro que la tapa no va a quedar acá afuera no el escritorio cuando ya esté trabajando no va a quedar de esta forma sí entonces como ésta va a quedar acá adentro como esa va a quedar acá adentro entonces no estaría ocupando un espacio similar a este así pero como yo le voy a dejar un marco externo a ésta entonces tengo que dejar el doble el doble de espacio aquí o sea o sea la puerta que va allí más el marquito que le voy a hacer lo que le voy a hacer entonces serían dos si entonces cuando ya esté armada esta nos van a quedar estas dobles así como las estoy colocando aquí si dos nos va a quedar solamente este espacio libre este espacio es imposible ya sería para los entrepaños esta sería la parte interna aquí en la puerta el marco que le voy a hacer a la puerta quedan dentro de ésta quedan dentro para que quede bien bonita pues y este entrepaño entonces nos queda preciso acá aquí entonces por eso estos solamente son de 6 centímetros de 7 centímetros perdón para poder que los que van entonces ya 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 tenemos este así ya tenemos los entrepaños ya tenemos los entrepaños ahora vamos a trabajar sobre este vamos a quitar todo esto de aquí vamos a quitar es tan bueno está sí que te molan vamos a trabajar solamente con este marco para ir colocando los entrepantos como dijimos que van dos llevan dos entonces colocamos dos cortes y dos que tengamos para poder pegar los entrepaños si 22 donde vamos a colocar los entrepantos pero esto hay que subir donde estás quedan abajo pero esto para dejar arriba ya cuando quiera atornilladitos pegados que en el carril esto solamente es para tomar una medida de que nos quede de que nos quede precisos y ahora otra cosa yo tengo que lo voy a quitar porque lo voy a necesitar voy a colocar estos que no lo puedan necesitar voy a colocar esos porque le digo que lo puedan editar porque aquí lo voy a hacer un un refuerzo un refuerzo a esta para cuando quede la tapa aquí entonces me le ayuda a hacer fuerza a toda la estructura pero voy a hacer este separador acá le voy a hacer otro separador bueno continuando con nuestro trabajo a los entrepaños va a haber dos de los entrepaños que le vamos a colocar los refuerzos que le digo entonces ya les tomé el centro son 53,6 te lo tomo el centro y le marco dos centímetros que es donde va a ir nuestro soporte aquí cierto un separador bueno entonces ya tengo este listo voy a hacer en los orificios aquí la mesa me agarró el cable pero no pasa nada esto siempre va con cabecita vellanada no para que los tornillos no lo van a estar en ninguna parte vamos a colocar los tornillos para marcar donde van a entrar bueno amiguitos entonces una vez que hemos marcado donde van los orificios vamos a echarle pegando porque es que es bueno que tenga un poquito de pegando aunque esto viene como el maltado pero entonces lo que nosotros hacemos es rasparlo si le raspamos un poquito quitando una película que trae ahí y le echamos nuestro pegante bueno bueno amigos entonces vemos que hacemos el primer entrepañito vamos a colocar el otro siempre hay que ayudarle y verificamos cuál es la posición de éste queremos la segunda son dos nomás con este con este los otros dos no llevan bueno amiguitos entonces una vez colocados los tornillos los ya le tomamos las medidas ya le pusimos escuadra que nos quede bien escuadradito ahora le ponemos escuadra este cuando le vamos a poner los tornillos de A entonces que nos quede bien escuadra y vamos a ponerle los tornillos 53.6 que son los que van aquí esto para que son aparte aparte pues de los entrepañes que tengo listos no? si lo que estos no los he colocado porque estos estos van a 45 grados aquí 45 para que sean el soporte en la pared si uno de estos va en la pared el otro aquí entonces porque he colocado esta de esta forma porque esta es la que va con la pared de este lado listo colocamos una con el ángulo de 45 hacia adentro para que cuando coloquemos la de la pared nos quede el ángulo hacia afuera y puedan encajar ellas dos aquí puedan encajar ellas dos aquí entonces esta la colocamos acá al ras al ras ahí y esta en la pared ella entraría aquí igual la otra la vamos a colocar acá con con una de las de los entrepaños por eso es que este no lo he colocado este lo coloque porque no lo necesitaba más pero este entrepaño si lo va a necesitar voy a colocarlo aquí y atornillar primero sobre este entrepaño atornillar el soporte que nos va a ayudar bueno este va aquí entonces primero lo coloco acá afuera lo fijo y luego si lo lo atornillo adentro entonces estos son los cuatro para eso bueno mire entonces vamonos con esto vamos a colocar el primer soporte que este es ya les comenté que este va a 45 grados para que lo reciba el que vamos a colocar en la pared no? este evita poner chasos o que nos vaya a quedar una instalación débil esto es muy bueno muy práctico para para fijar para fijar y 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 cuando ya tenga el marco de ella entonces ya no va no va a quedar más adentro porque el marco tiene que quedar aquí afuera atrás si ella va a quedar aquí adentro aquí el marco entonces nos va a tapar este pedazo aquí para que nos quede bien bonito bueno compañeros entonces sigamos con nuestro proyecto bueno amigos entonces ya tengo aquí el corte para los 45 grados para hacer el marco de el marco de la mesita para del escritor pegable a pesar de que aquí ya los tengo marcados por lado contrario para no estar corriendo esta no y 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 ya tenemos el marco aquí cuando lo coloquemos bueno ya podemos tomarle las medidas para hacer lo que van a ser las las patas de la mesita que entonces por eso yo puedo colocar primero esto voy a fijarlo y luego si le tomo las medidas para que nos queden súper precisas bueno amiguitos entonces voy a fijar esta ese marco ahí bueno bueno continuando con nuestro trabajo vamos a armar primero el marco utilizando la herramienta que tenemos como yo ya había hecho un marco pequeñito aquí la tengo aquí entonces la voy a correr al máximo para nuestro objetivo siempre hay que utilizar las herramientas que vamos haciendo y 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 remojan y se sacan y así evitamos que se los pegue a la máquina una vez que le hemos echado ya el pegante los cerramos apretamos ajustamos a igual bueno como interés el exceso de pegante aquí no nos quedó pues apuntan de cuadrar la hora no me distante bueno y aquí está es cual aquí está bien bonito está el ras y aquí no está el ras, hay que levantarlo un poquito listo amiguitos ahí ya quedó el ras, entonces nada amiguitos ahí lo dejamos que se nos... aquí se nos da un poquito bueno, aquí lo dejamos que se de aquí que se de aquí y listo no pasa nada más dejamos que se de aquí le damos tiempito bueno amiguitos aquí ya está revisadito que nos queden bien las juntas ahora vamos a comprobar de que nos haya quedado bien a pesar de que ya le pusimos la escuadra aquí y nos da entonces comproblemos que la escuadra está bien tomada, bueno entonces bueno por acá adentro 92 2 92 2 y por acá no está 92 2 entonces vemos que está a la escuadra ahora sí amiguitos demos un tiempito para que no se que bueno amigo entonces aquí ya tenemos ya tenemos el primer más equipo montado en la tabla este va a frío ahí este va a frío entonces ahora tenemos el otro el segundo que le va a servir de soporte ahí lo vemos, entonces este lo sacamos de aquí lo sacamos y el que vamos a colocar y ya este es el que va aquí en caja super si te es que estoy dejando aquí en este lado si aquí lleva la pizarra ahora les colocamos y nos va a trabajar así en caja ahí vueltas como este este es que se va a mover este es que se va a mover aquí adentro entonces este si necesitamos ponerle un refuerzo aquí un tornillo que no se vea invisible en cada lado porque esto pues va a quedar su movimiento entonces no sería bueno que no fueran aunque ese pegante es muy bueno bueno amigos entonces ya pegamos el primer marco aquí a la plantita que teníamos y pues ya le hice el acabado y no que esté el acabado si se lo dejo pues a consideración de cada uno de ustedes para que para que le dé pues el terminado porque pues yo no fui como muy distinto en esto pero entonces nada cada uno le busca pues el acabado que que quiere cierto el que le le convenga más entonces ya le pegamos el primer marco que hicimos pues es nuestro en nuestro armador de marcos y tenemos el segundo marco que este marco lo que hablamos lo que haremos ahora va con la media interna de éste por eso primero lo que aquí luego le tome la media a esto para poderlo hacer tiene que dar a bien este tiene que bajar aquí si ahí nos queda con un poquito de de juego aquí por la bisagra si aquí va a la bisagra entonces él tiene que hacernos este este movimiento bueno amigo entonces ya con este ya con este arma ah después ya le coloque los zapositos para tapar para insimular los tornillos para tapar los tornillos porque no me gusta dejarlo solamente con el pegante quiero que hay un bien estructurado para no tener problemas pues entonces listo amigo vamos a traer el gel el otro la otra parte la otra parte que es esta bueno ya tiene pegados los soportes aquí donde va a descansar ella donde va a descansar la base donde va a descansar la base entonces esta iría así ahora lo que vamos a proceder es ponerle las bisagras aquí la vemos pues ya completica ahora lo que voy a hacer es poner las bisagras bueno entonces yo la puse aquí abajo para ponerle colocar las bisagras voy a colocar de estas bisagras para que de este color para que quede bien como disimuladita hay bueno esta ya la colocamos vamos a colocar en la otra este lado bueno una vez colocar las bisagras en la tapa vamos a fijarlas a esta la colocamos en todo el borde el borde aquí abajo para que nos quede nos quede precisa pues la línea que nos quede Oh, boy. Bueno, hemos colocado las bisagras, ahora vamos a levantarla para ver cómo nos quedó. ¿Listo? Este es el movimiento que tiene que quedar, aquí nos queda el ras, queda algo importante. Una vez hecha esta, vamos a fijar el otro marco, el otro marco, entonces ya lo tenemos que fijar es en la parte de arriba. Voy a voltearla para que la miremos. Bueno amigos, una vez colocada la tapa, vamos a... Y ya no va a quedar así, no, en esta forma. Las bisagras de esta van aquí, y las del otro marco van acá arriba. Pero cerramos, él nos va a quedar al raj aquí, al raj aquí. Ahora esta, va aquí. Le ponemos las bisagras en la parte de arriba. En este lado. Sí, aquí nos van a quedar. Aquí nos van a quedar amiguitos. Bueno, voy a pasar a colocárseles. Bueno, continuando, entonces, vamos, estamos fijando las bisagras aquí. Estamos fijando las bisagras para... ... Bueno amigos vamos a ensayar esto Bueno Vamos a ensayarlo para ahí Bueno amigos entonces aquí ya lo tenemos enfocado Este es nuestro escritorio plegable Vamos a El ahí tendría que estar ya empotrado en la pared Ya empotrado en la pared sino que pues para ver como nos va a quedar aquí Entonces lo desplegamos Lo desplegamos y lo va a quedar así Amigos no nos ocupa esto en la habitación donde estemos Nos va a ser muy práctico para trabajar Hay que colocarlo un poquito más bajito porque por aquí esta altura Más alta por es que se queda colgado aquí Pero entonces si se pone un poquito más bajito Yo ahí le puse unos llenitos para que me quedara más parejo Pero al momento de colocarlo en la pared ya me va a dar un poquito más Normal tendría que quedar de 80 centímetros de alto Pues para que quede cómodo Amiguitos hagan lo que es muy práctico Muy útil verdad que nos va a ahorrar mucho espacio Y solamente lo desplegamos cuando lo vamos a necesitar Entonces Muy bueno aquí sacamos nuestro computador Aquí podemos trabajar tranquilamente con el computador Aquí tenemos los entrepaños para guardar el mouse Que se yo cualquier otra cosa De todos modos amigos es con mucho cariño Desde Cali, Colombia como siempre para todos ustedes Les envío un gran saludo Un gran saludo Un gran saludo Un gran saludo Que se yo cualquier día Cariño Tño C дней Weis!